En Malvinas, Causa Central, uno de los temas fundamentales que vemos aquí es nuestra historia. Desde el revisionismo histórico hay columnas que en Malvinas, Causa Central, la encabeza Mara Espazande, docente de la Universidad, y Facundo Di Vicenzo, también docente de la Universidad Nacional de la Luz. Pero en esta oportunidad estamos en comunicación con un gran compañero docente de la Universidad, es licenciado en Historia, general retirado, Fabián Brown. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, un gusto en compartir de nuevo tu espacio y con la audiencia. Una alegría más para hacer referencia al evento al que vamos a hablar. Exactamente, y el evento al que vamos a hablar es porque el 12 de agosto, pero de 1806, se produce la Reconquista de Buenos Aires. Una fecha fundamental en nuestra historia, voy a decir que es una fecha olvidada, por supuesto que hay muchos ámbitos donde es una fecha que se recuerda mucho y hay muchísimos trabajos sobre esto, pero podríamos decir casi en la historia oficial fecha olvidada. 12 de agosto de 1806, Reconquista de Buenos Aires. ¿Por dónde arrancamos, Fabián? Mirá, arranquemos por lo que vos estás diciendo en la historiografía, fecha casi olvidada. En realidad, en la historia argentina todo aquello que visibiliza a los ingleses tiende a ser una fecha olvidada. Cuando digo visibiliza a los ingleses, quiero decir la presencia inglesa como elemento de dominación a lo largo de nuestro mundo. Si nosotros hoy queremos hablar de Malvinas, queremos hablar de los acuerdos de Madrid, queremos hablar de una cantidad de cuestiones que están invisibilizadas. Si queremos hablar de la guerra de Malvinas, tenemos que hablar más de nuestros problemas internos que de la guerra. Es decir, el inglés está invisibilizado en nuestra historia. Y la Reconquista es parte de eso. Quiero agregar un dato. En general, podemos decir que nuestra historia tiene en la grieta una línea, una articulación. Ahora, hay un punto en el cual, tanto la historia de Mistre como lo que ha sido el revisionismo coinciden en que el sujeto histórico, nación argentina, comienza o tiene en un conflicto. Y ese conflicto fueron las invasiones inglesas y fue más precisamente la Reconquista. Vamos a explicar por qué. Pero los hechos que suceden el 12 de agosto de 1806 y el posterior cabildo, del cual vamos a hablar bastante, del 14 de agosto, son mucho más trascendentes que el cabildo del 22 de mayo de 1810. Vamos a explicar las razones en realidad. Lo que sucede en mayo es consecuencia directa de esto. Pero son temas que, bueno, para poner el ejemplo, cuando en el año 1906 se celebraba el centenario de las invasiones inglesas, que también era el centenario del Regimiento de Patricios, creado a raíz de la Reconquista, no se celebró. Argentina en 1906 no podía celebrar el centenario de las invasiones. Y en el 2006 se celebró, pero tuvimos bastante problemas. Tuvimos bastante problemas. Llegaron nores, bajen el nivel, bajen. Así que, bueno, vamos a tratar de hablar. Yo quisiera pasarles a nuestra audiencia para explicar un poco mejor esto, un PowerPoint, unas placas para mostrar, por lo menos, la parte de la Reconquista que queremos hacer. Sí, vos andá compartiéndolo, recordamos, para los que nos están escuchando en la radio, que por supuesto lo vamos a estar describiendo, lo que Fabián va a estar mostrando, pero que también después pueden ver esta entrevista, charla que tenemos con Fabián en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Fabián Brown, general retirado, licenciado de la Historia, docente de la UNLA. Fabián. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno. Un poco de esto es parte del Seminario de Atlántico Sur en Malvinas, que damos todos los años, es un seminario de la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces mostramos esta presencia significativa del inglés en el Atlántico Sur y en Malvinas, básicamente, pero para rastrear esto tenemos que irnos un poco más atrás, ¿no? En principio lo que tratamos de mostrarle a nuestros estudiantes, ¿no? Es como, esto es parte de un proceso histórico, este proceso histórico que es la modernidad, que implica, bueno, la conformación de un centro y periferia, con el descubrimiento de América o con la llegada de Europeo a América, esta conformación de Sudamérica, ¿no? O Latinoamérica, como en principio toda América, pero lo que va a hacer Latinoamérica específicamente como subsidiadora, gran subsidiadora de recursos a Europa que van a estar en la base de la revolución industrial y de la acumulación que producen los europeos en función de estos recursos adicionales que logra Europa, ¿no? Junto a esto y a medida que se desarrolla el capitalismo van surgiendo, bueno, las revoluciones burguesas que se llaman, ¿no? Básicamente la independencia de los Estados Unidos, lo que va a ser después la Revolución Francesa en este periodo, bueno, como les decía, la Revolución Industrial va a tener una relación directa con la presencia de los ingleses en distintas partes del mundo, buscando en una primera etapa mercados para vender sus manufacturas, ¿no? Y después en otra etapa, buscando materias primas. También otra cuestión importante que van a buscar los ingleses, que en esto tiene mucha importancia lo sucedido acá, son puntos estratégicos de control de la navegación, ¿no? Lo fue Gibraltar, fue el intento de tomar Buenos Aires, ahora lo vamos a explicar, lo fue Malvinas unos años más tarde. Bueno, dentro de esto quisiera que veamos acá una breve reseña de la presencia británica, del siglo XVIII, en donde vos recién decías, muy bien cuando hablábamos en la previa, en realidad ante las invasiones inglesas ya había habido no menos de 18 intentos y presencias británicas en el río de la Plata. Claro, este dato, perdón Fabián, porque este dato justamente de los intentos de invasión en nuestro territorio, hace poco lo vimos junto a Néstor Forero, también docente de la UNLA, que justamente él trabaja esto sobre la importancia ya para los británicos de este territorio y los intentos que hubo, distintos intentos de invasión, vos ahora me sumás este número que es tremendo. 18 intentos británicos por invadir. 18 intentos británicos, el más fuerte, si se quiere, fue el que vos mencionabas, que llegaron a atacar y tomar Colonia del Sacramento, que fue recuperada por el entonces gobernador Ceballos de Buenos Aires. La segunda etapa es la de mediación. 1810, 1820, intentan durante la guerra de la independencia favorecer determinados procesos sin aparecer como fomentando la independencia. Y a partir del 20 empieza la etapa propiamente colonialista, que va a ser la etapa donde ocupan Malvinas, en la del famoso Tratado de 1825, de paz, amistad. Y la etapa imperialista, que está el imperialismo entendido en los términos de Lenín, en donde penetran profundamente en el territorio a través de ferrocarriles, a través de servicios, de puertos, impletes, apropiándose ahora sí de las materias primas desde la profundidad del territorio. Y la quinta etapa, que empieza después de la guerra, donde deben aceptar la pérdida del imperio, pero mantienen territorios británicos de ultramar, los British Overseas, donde partes de ellos son Malvinas, el territorio antártico que reivindican, y Georgie. Bueno, en definitiva esta es una, si se quiere, periodización de la presencia británica en el río de la Plata. Bueno, vamos a hablar específicamente de Gran Bretaña ahora en las invasiones inglesas. Ustedes saben, la Revolución Francesa termina con la presencia de Napoleón, en una guerra a muerte fundamentalmente con Inglaterra. De esta guerra a muerte, en 1805, en octubre de 1805, se libra la batalla de Trafalgar, donde los ingleses destruyen la flota española y francesa, pero casi al mismo tiempo, unas semanas después, Napoleón derrota a los ejércitos que se le oponen en el continente en la batalla de Inns. Con esto queda una situación en la cual los ingleses dominan el mar y Napoleón el continente. Al dominar el mar, a fines de 1805, lo tenemos a los ingleses a principios de 1806, en enero de 1806, conquistando el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Si uno mira el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, fíjense que es una línea recta hacia el estuario del río de la Plata. Entonces, es justamente desde el Cabo de Buena Esperanza donde se va a armar la expedición para tomar Buenos Aires. Esta expedición va a estar a cargo de un, desde el punto de vista naval de un Comodoro Hoffman y desde el punto de vista militar de la fuerza de desembarco del general Bérez. Que además, ahí lo pongo también en contexto, Fabián, también para resaltar, en esa época, los británicos habían perdido sus colonias en lo que era América del Norte, hoy Estados Unidos. Claro. En Europa no podían meter sus productos justamente por la guerra contra Napoleón, porque Napoleón dominaba el continente europeo. Entonces, tenía una fuerte necesidad, no solo de abrir, por lo menos en esa época, de abrir los mercados. Y para esta época que nos estás contando vos, esos planes de conquista de lo que eran las colonias españolas tomaban una fuerza mucho mayor, sobre todo por el control del mar, como habías señalado vos antes. Exacto. Y vos decís muy bien, hay un problema de acceso a materias primeras que tienen los ingleses para sostener la industria de sus industrias manufactureras. ¿Qué necesitaban los ingleses que, al cerrarse Europa, les necesitaba un problema estratégico para su comercio? Metal. Por eso, esto que vos nombrabas después, de la importancia que va a tener apropiarse del tesoro de Buenos Aires en ese momento, ese tesoro de Buenos Aires, que se reunía en Buenos Aires para salir custodiado por la flota española, para llevar toda la recaudación en Buenos Aires, llegaba hasta la recaudación de Filipinas. Para tener una idea del tema. ¿Qué creían los ingleses de Buenos Aires? Buenos Aires era una ciudad que había crecido en los últimos 30, 40 años por la creación del Bioreignato del Río de la Plata. A través de Buenos Aires salía todo lo producido por las minas del Potosí. Y, como te decía, se reunían también las recaudaciones de otros espacios del dominio. Ahora bien, era una ciudad que no era muy grande. Hay que remarcar que para la época Potosí tenía 160.000 habitantes aproximadamente y Buenos Aires tenía 40.000. Y era una ciudad que siempre fue una ciudad de frontera. Y esta ciudad de frontera, como lo es toda la zona, una ciudad muy ligada al contrabando y por su naturaleza portuaria también se difundían con rapidez las ideas vinculadas al libre cambio económico y a todo aquello que favorecía la relación con los ingleses, a pesar que los borbones habían flexibilizado mucho todos los temas comerciales. Sin embargo, los ingleses creían una, que en Buenos Aires no se querían los españoles, dos, que iban a ser recibidos, muy bien recibidos. Por lo tanto, el esfuerzo militar el esfuerzo militar iba a estar reducido a esta expedición de 1.600 hombres esperando, esto es muy importante, no hay dos invasiones inglesas. Hay una invasión inglesa. Claro. Estaba escalonada en tiempo y en espacio. Esta primera invasión venía a Buenos Aires que consideraban que Buenos Aires no iba a ser un problema tomarlo y que al contrario iban a tener adhesiones y el resto de la expedición iban a tomar Santiago de China. O sea, cuando esta es la, por eso la flota que va a tener más de 100 navíos y va a tener más de 12.000 efectivos, esta expedición va a ser la mayor proyección de fuerzas que realizó el Estado británico en su historia. Fíjense cómo los historiadores que tratan la invasión ingresan, dicen no, 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 una idea loca de ver hipófano cuando fue en realidad una obra del gabinete Pitt en todo su sentido de despliegue político como vos lo decías y por las razones estratégicas que habíamos hablado. Entonces, esta era la situación que yo le mencionaba en 1806 y desde el Cabo de Buena Esperanza se lanza Pofan con la expedición para tomar Buenos Aires. ¿Qué pasó en Buenos Aires en el medio? El peligro de una invasión británica se lo conocía, se estaba preparando ante esto, se hace una junta militar y el Biorrey Sobremonte y la junta consideran que la plaza que va a llevar el esfuerzo de invasión inglés era Montevideo. Al tomar esta decisión todas las tropas regulares van a ser mandadas a Montevideo. Es decir, que cuando los ingleses toman Buenos Aires no había fuerzas regulares, lo único que se pudo convocar son milícias. Así es que esta es lo que les decía de la expedición, ¿no? ¿Cuál era el plano original? Claro, eso, dejame resaltar eso porque es un dato importante el que daba Fabián de, bueno, primero iba a venir esta primera invasión, la que se da en 1806 con Popa Niberifon y la que se prepara y sale un tiempo después, en realidad el rumbo de esa era Santiago de Chile. Era Santiago de Chile y ya estaban preparadas, lo que pasa es que estaban juntando tropas que traían de distintos lugares del imperio. Claro. Perdón. Un segundo. Sí, no hay problema. Mientras tanto también resaltamos y recordamos porque además Fabián esto es una clase que da en la Universidad Nacional de Lanús, él es docente en la UN, la licenciado en Historia General, retirado, porque además todos estos proyectos y agrego y ahí te vuelvo la palabra Fabián, eran proyectos que habían pensado los británicos ya desde, hay un proyecto conocido como Humillar a España de 1711 si mal no recuerdo, donde ya hablaba de las invasiones, los territorios en Sudamérica para ir invadiendo justamente por los recursos naturales que allí había. Se sabe que en 1801 un militar de importante graduación Mikeland presenta un plan conocido como el plan Mikeland que alrededor de en el año durante el proceso ¿no? Terráneo que estaba exilado en Inglaterra accede a esta documentación ¿no? que hace un libro que se llama el plan Mikeland bueno fíjense esta es una cartografía de la época ¿no? de cómo se apreciaba ¿no? el río de la plata y el error de apreciación desde un punto de vista estratégico es posible que Montevideo otorgara un control sobre el estuario del río de la plata desde el punto de vista de navegación pero resalto con algo el problema estratégico de los ingleses era el tesoro entonces el problema de los ingleses los ingleses pensaban no en términos de controlar el estuario sino en de show me the money ¿no? buscaban la plata bueno ¿qué hace Buenos Aires? recluta rápidamente moviliza lo que tenía ahí y logra armar un efectivo de seis mil hombres sin ningún tipo de muy escasa instrucción cuando se movilizó efectivamente para el 26 y 27 de junio estos efectivos la movilización no alcanzó a más de mil vecinos con estos con esta fuerza don Pedro de Arce sale a aquí a Enquilmes donde desembarcan los ingleses en un lugar espantoso desembarcarlo les costó mucho avanzar desembarcan pero al segundo cañonazo de sus baterías que eran mucho más modernas que las piezas de bronce que tenían las fuerzas españolas acá se desbandan rápidamente y es así que se produce la marcha hacia Buenos Aires en los cuales el 27 de junio entran desfilando los ingleses con casi sin resistencia sin embargo comienzan ese mismo día a a verse manifestaciones de lo que Bérefor amargamente se va a quejar en cartas bueno acá la reacción de la población no es la que nos dijeron claro es famoso el cuento de una frente a la plaza o alrededor de lo que era la retoma había lo que hay ahora varias cantinas o cantinas y en una una mujer que servía el vino increpa a los hombres por la presencia de los ingleses es el mismo el mismo día de la de la invasión y Mariano Moreno va a escribir esto ¿no? he llorado al ver mi patria invadir y de fíjense el concepto de patria ¿no? empieza a hacer la expresión que utilizan para expresar un sentimiento de ver al inglés apoderado de Buenos Aires ¿no? entonces ahí los ingleses comienzan a tomar el juramento de fidelidad a autoridad muchos son los que se escapan para no prestar juramento a los a los ingleses entre ellos uno de los que se escapa es Liniers ¿quién era Liniers? Liniers era marino estaba a cargo de la de una fortaleza que es la encenada de Barragán que se encuentra ahí en alrededor de las cercanías de la plata cuyas la fortaleza existe todavía se la puede visitar se hacen recreaciones en la fortaleza muy interesante bueno ¿qué hace el Virrey? huye con el tesoro se va Beresford lo manda a perseguir con quinetes ¿no? ¿por qué se va Sobremonte porque Sobremonte había sido gobernador de Córdoba entonces Sobremonte creía que la capital había que reunir fuerzas en el interior y recuperarla desde el interior pero él se va junio sus estadas muchas lluvias su paso fue muy lento la gente de Beresford lo alcanzó tomó el tesoro lo embarcó en uno de sus barcos y el tesoro marchó hacia Gran Bretagna cuestión que cuando se hace el juicio por lo mal que salió todo en el río de la plata Beresford salió indemne porque había traído el tesoro y ese es un dato interesante que dice pensé en detenerlo al Virrey pero al ver cómo había procedido pensé que era mejor dejarlo libre eso también es parte de bueno de la personalidad del que tocó estar al mando en ese momento el segundo plan es el de Alcin y Juan Martín de Porredor que buscan la insurrección de los vecinos de la ciudad y de la campaña rápidamente empieza a hacer el cabildo de Luján el lugar político donde se van la entidad política que va a asumir la resistencia porque es la única autoridad que queda en pie pero plantean recuperarla desde Buenos Aires el tercer plan es el del gobernador de Montevideo que se había quedado con toda la tropa regular en Montevideo que era Pascual Ruiz Ruiz Huidobro entonces están estos tres planes eh Liniar se va a Montevideo ¿no? y en Montevideo Ruiz Huidobro está en una encrucijada no puede no hacer nada para recuperar la capital teniendo la masa y la fuerza militar pero tampoco quiere hacer demasiado porque teme que le tome el Montevideo entonces decide mandarlo a Liniars que era un militar de alta graduación a que corre el riesgo y le forma una fuerza reducida muchos voluntarios ¿no? este para llevar adelante lo que va a ser la expedición de Liniars y la expedición de Liniars este va a encontrar ¿no? en en Álsaga y en Pulredor y en Ruiz Huidobro los principales coordinadores de lo que va a ser la recompensa de Buenos Aires después vamos a ver que detrás de todo esto hay un protagonista esencial que lo vamos a ir descubriendo a medida que se va dando la campaña la campaña es el conjunto de hechos militares que nos llevan a la reconquista ¿qué va a hacer el Liniars? bueno va a mandar por tierra desde Montevideo a Colonia la tropa y por el otro lado por barco eludiendo la vigilancia inglesa va a mandar las barcazas que le van a posibilitar cruzar el río ¿no? entonces la fuerza de Liniars yo no sé si nuestra audiencia conoce la lucha de Hércules con el gigante Anteo que es un mito Hércules luchaba con Anteo pero Anteo cada vez que tocaba la tierra recuperaba la punta bueno la fuerza de Liniars es más o menos así a medida que avanza va creciendo sabemos que salió con 800 hombres de Montevideo pero cuando llegó cuando estaba cruzando de Colonia Tigre ya eran más de 1200 y al 12 de agosto vamos a ver que esto es difícil calcular qué es lo que pasa entonces se produce este doble movimiento mandar por tierra la la tropa para que no sea atacada en el río y buscar en Colonia el lugar de reunión para pasar cruzar el río ahí el 4 de agosto se cruza el río aclaro algo el tiempo era espantoso era como más o menos el otro día viendo el partido de Boca bueno más o menos así con mucha lluvia mucha lluvia esa lluvia en la sudestada parte es algo que se combina con las mareas del río que hace muy difícil la navegación eso le impidió a los ingleses contar con una base de fuego de la flota claro y esta es la marcha que va a hacer desde Tigre va a ir hasta Chacarita entre los días 5 6 la marcha es muy lenta muy lenta por el barro es muy lenta el tema es que el 9 el 9 y 10 de agosto están en Chacarita y de Chacarita van hasta los que soy 11 misereres se lo llamaba en esa época y desde ahí marchan a ocupar una zona alta en el retiro el día 10 y 11 el 11 ya están en el retiro y desde el 11 se planifica el asalto a la ciudad en esta marcha hay un montón de anécdotas un montón de sabemos que Juan Manuel de Rosa que era un chico de 13 años también participó empujando la población entera hombres mujeres y chicos participaron de esta de este hecho que por eso digo estarla impronta de estos días que dieron nacimiento algo nuevo algo nuevo que los españoles nunca pudieron retrotraer desde desde entonces nunca más pudieron hacer pie porque las cosas cambiaron definitivamente después de este hecho histórico y este hecho histórico puso en movilización a un pueblo y cuando digo un pueblo ese pueblo no se reduce a la ciudad de Buenos Aires vamos a ver que acá está peleando Güemes acá está peleando Busco acá está Artigas acá va a estar la masa de los protagonistas va a estar peleando Belgrano de la masa de los protagonistas que van a ser la gesta que van a que van a poner en marcha la gesta de la independencia Güemes también participación lo nombré primero perdón perdón claro Güemes hago un punto estando en su bicentenario de su muerte este año Güemes era un oficial de carrera del fijo de Buenos Aires el fijo de Buenos Aires tenía una compañía en Salta donde Güemes se alista y en 1805 lo mandan a perfeccionar su aprendizaje militar en en Buenos Aires Güemes va a estar junto a don Pedro de Arce en el combate de Quibich Güemes va a ser uno de los que no presta juramento y se retira a buscar las fuerzas del virrey y después va a venir con Liniers acá y vamos a esperar un ratito para contar alguna cosa más sobre Güemes el asunto es que se planifica el asalto el día 12 de agosto a través de tres calles lo que es hoy Florida San Martín y Reconquisto el tema es llegar a la plaza mayor a través de estos tres ejes de avance como le decía los ingleses estaban muy limitados por las condiciones climáticas no se podían ir si hubiesen podido embarcarse e irse lo hacían no pudieron tampoco contaron con el apoyo de la artillería de los barcos y cuando lo trataron de hacer un barco encalló que es la Justina ese barco que encalló la Justina es al que Liniers lo manda a Güemes y le dice usted que es bien montado porque era un muy buen jinete salteño dice vaya a avisarle a Porredón que estaba con el paisanaje que había reclutado la caballería los famosos úsares de Porredón no eran gente de uniforme eran paisanos de la campaña reclutados y va a Güemes y Güemes participa con la gente de Porredón en tomar este barco un hecho insólito en la historia militar que es tomar un barco con una partida de caballería es muy extraño pero esto es lo que sucedió acá porque quedó encallada este barco la pista que es donde hoy Fabián nos instalaron los ingleses hace 100 años la torre inglesa es en ese lugar en retiro claro por eso sí sí exactamente está ahí el reloj inglés exacto se va produciendo el ataque en la mañana del 12 de agosto el ataque este se hacía en general la forma de defenderse en una ciudad como era Buenos Aires de casas bajas y era desde las terraces de las azoteas muchas de ellas estaban comunicadas ¿no? entonces la fuerza podríamos llamarla de la reconquista fueron casa por casa sacando a los ingleses hasta que al final se refugiaron en el fuerte ¿no? y Bérefor pidió la rendición rendición que el cuadro este es si se quiere un un momento de gloria de lo que empieza a ser una historia argentina ¿no? para España la reconquista fue la venganza de Trafalgar la revancha de Trafalgar en España se le dio lo que sucedió acá una dimensión fenomenal hubo condecoraciones para todos en el museo de Salta está la condecoración que recibe Güemes por el tema de la justina en este caso pero bueno acá empieza un conjunto de acontecimientos que van a cambiar lector y este hecho que ustedes ven acá que es la rendición va a traer varios varios problemas adicionales porque en realidad eh Nier tenía esto al estilo de Don Quijote ¿no? esto del caballero bueno pacta con con Bérefor que Bérefor se embarque y se vayan que juren no participar más y se van viene Álzaga y los caballeros dicen no está toda la flota ahí sabemos que vienen más dice nada los 1500 ingleses prisioneros e internados al interior del territorio de Luis Reynato algunos terminan en Córdoba otros terminan en en Mendoza es famoso el cuento que Buenaventura Luna uno de los poetas nacionales más reconocidos en San Juan de San Juan es descendiente de uno de estos prisioneros de la fuerza inglesa no sé si era el origen irlandés o inglés pero él descendía de uno de ellos entonces ¿qué hace la ciudad de Buenos Aires? de Nueva Talvirrey convocan a un cabildo abierto ¿qué era un cabildo abierto? era la reunión de los vecinos ¿no? en una asamblea es decir en la lógica del derecho hispánico era la ciudad reunida para decir algo importante y vital para la ciudad lo que quiero decir que las decisiones que se van a tomar acá no son decisiones que toma ni el virrey ni la corona española la va a tomar el pueblo de Buenos Aires es el cabildo 14 de agosto para resaltar eso el cabildo del 14 de agosto es el hecho revolucionario más importante que sucedió en el siglo XIX es el que va a dar origen a los uno no puede entender los sucesos de mayo si no entiende en general tendemos nosotros a decir no no la caída del rey en España generó el cabildo del 22 de mayo no no lo que genera el cabildo del 22 de mayo es que ya había un pueblo movilizado y no solo movilizado ahora vamos a ver movilizado y armado entonces perdón en esto el cabildo decide afirmar la victoria y poniendo organizar un ejército que va a costear la ciudad para resistir a los indígenas pero el otro que decide el cabildo es que el rey no vuelve no se le permite el regreso al rey sobre y le dice y nombra un comandante ese comandante Santiago de Línea ¿no? o sea el cabildo del 14 de agosto forma un ejército nombra un comandante y le dice al representante al rey que no puede entrar si eso no es autonomía si eso no es retomar la soberanía ¿y qué hace para dar una vuelta de tuerca más en todo esto? Liniers cuando convoca a formar ese ejército lo convoca por origen de nacimiento entonces lo que va a quedar que es el ejército que se forma la parte más importante va a ser americana y esto va a ser el regimiento de matricios el regimiento de arribeños y el regimiento de usanes que son los paisanos como decía de la campaña pero vamos a ver un poquito más pero a su vez dice Liniers cada regimiento va a elegir a sus jefes o sea el jefe de regimiento no sólo va a ser un jefe militar sino que es un referente político y social ¿no? estos son los cuerpos que se forman sobre una ciudad de 40.000 habitantes se forma un ejército de más de 7.000 efectos ahí se crea el regimiento de patricios el regimiento de arribeños que son hasta hoy parte de nuestro ejército el de úsaros también cuerpo de patriota de la unión que son artilleros y después los europeos se forman por milicias por su origen de nacimiento por provincia ¿no? los gallegos los catalanes pero no sólo con eso sino que se van a formar regimientos de pardos morenos y castas indios al al cabildo de Luján se presentan 500 lanzas para pelear contra el indio quiero decir que acá hay una reacción en donde más allá de las diferencias de los problemas y de todo todo aquel de acá siente que el inglés es el otro y actúa de esa manera y actúa de esa manera y va a actuar de esa manera en en otro hecho fundamental que va a ser la independencia de bueno la la defensa de Buenos Aires que es producto de otra sería muy largo para contar en esta charla lo que es otro tremendo hecho de gloria ya de fuerzas americanas defendiendo con conciencia con jefes con estructura propia ¿no? y este ejército que se formó acá es la base del ejército de las campañas al alto Perú con los mismos regimientos y la experiencia de armas de un belgrano la experiencia de armas de los balcarce la experiencia de armas de los artigas de los huemes de los buscos va a ser todos surgidos acá en esta gran pragua que fueron las invasiones inglesas donde un historiador José Luis Esperoni va a decir nace un sujeto histórico ya las decisiones en el río de la plata no se van a tomar como hablábamos hace un rato con Juan en el tratado tal o en el tratado cual europeo colonia del sacramento pasaba de un lado al otro o Malvinas pasaban de un lado al otro a partir de ahora las decisiones las escribe un sujeto histórico ese sujeto histórico es nuestro punto y esto que 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 resaltase es tan importante además lo del sujeto histórico y cómo se da la reconquista porque la reconquista es todo el pueblo en armas defendiendo el territorio de esa invasión no es que vos lo mencionabas bien en varios fragmentos Fabián no es que había un ejército regular o unas fuerzas armadas regulares que van a contrarrestar eso sino es el pueblo el mismo pueblo que se arma para defenderlo y en ese repaso de los grupos militares que se van armando ahí mencionabas a los a los a los bueno a los patricios ni hablar a los arribereños a los pardos y morenos que a esto también lo quiero destacar una aclaración cuando arribeños quiere decir de las provincias de arriba claro patricios los nacidos en buenos aires esos son los nombres bueno y también esto lo voy a destacar por el laburo y militancia de mi compañera que decía los pardos y morenos que son justamente los esclavizados que se forman los forman en estos grupos es decir la participación que tienen esto cuando Whitelock escribe después de fracasar en la toma de buenos aires el 5 de julio de 1807 va a decir cada moreno con su cada dueño de casa con su moreno era una verdadera fortaleza y el cabildo de buenos aires va a decir habría que manumitirlos eso es liberarlos a todos eso era plata no tenemos esa plata y uno de los morenos que actuaba como representante del resto viajó a España para ir hicimos esto y para que queden claro los regimientos los ejércitos de los independientes tenían un tercio de su conformación en en pardos y morenos el regimiento 7 de infantería el regimiento 8 de infantería el regimiento 6 fueron todos regimientos de 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 y San Martín va a escribir no hay dice como el paisano para la caballería y como el el negro para la infantería es sufrido resistente y organizado dice y va a ser va a ser el regimiento 8 y el 7 los que van a dar vuelta a la batalla de Maipú claro un estoicismo fenomenal porque recibieron toda la fuchillería dando tiempo a que la reserva llegue a a a nivelar las cosas pero la participación de la raza negra en las guerras de la independencia fenomenal hay varios esquilos y después también en la organización nacional si y por eso también destacarlo porque bueno eran todos justamente los esclavizados traídos del continente africano que también se van a organizar y participar o van a participar de alguna manera en la recuperación de de Buenos Aires una una forma de la recuperación de Buenos Aires quiero decir una una defensa una reconquista bien popular esto que que estaba resaltando vos y que participan todos como participaban los esclavizados también los de los pueblos indígenas vos lo resaltaste bien la cantidad que se ofrecieron voluntariamente para para pelear justamente defender o reconquistar mejor dicho Buenos Aires bueno esa participación y también los nombres que se dan decíamos lo vamos a resaltar porque es importante Güemes Rosas tantos otros bueno Mariano Moreno pero todos los que van participando Artigas Artigas bueno vamos otra vez con voy a volver a una esclavizada esto es aprendizaje también de mi compañera María Remedio del Valle conocida como madre de la patria porque va a pelear con Venezuela Manuela Pedraza Manuela Pedraza que le matan el marido creo que era un arribeño ella agarra el fusil claro es un pueblo en armas por eso la entidad la categoría analítica es el pueblo la categoría analítica es el pueblo por eso es la lucha de los pueblos por eso es tan importante esta categoría no que no te la roben claro y además Fabián esto volviendo perdón voy a esto generalmente lo hago en los programas pero con Fabián estoy hablando casi con un amigo un maestro y me olvido hasta de esto Fabián Brown docente de la Universidad Nacional de Lanús licenciado en Historia además esto que en un momento resaltaba Fabián de que los ingleses pensaban que acá serían bien recibidos y de repente no solo se encontraron con el pueblo en armas sino que cuando se da la batalla del 12 de agosto la reconquista fue encarnizada la batalla o sea se tuvieron que refugiar en el fuerte porque era todo el pueblo atacándolos sin ningún tipo de órdenes no es que avanzaban tuvo que trabajar mucho porque los querían si los querían linchar pero te agrego muchas veces en la propia historiografía se confunde el sujeto entonces creen que son las elites creen que son entonces lo mismo los ingleses vinieron con las impresiones que tenían de comerciantes y de sus espías y si de algunos grupos que creían que porque es cierto que todavía hay alguna gente que creía que Inglaterra podía facilitar la independencia como Miranda como algunos de esos patriotas que creían que Inglaterra era un camino para el indivisible se dieron cuenta que no o sea vos en las invasiones Inglaterra no lo quiso por reemplazar España nunca dio otra entidad si uno se pone a mirar en realidad con los con los helpers nunca le dio entidad de pueblo nunca le dio entidad de igualdad de derechos junto a los británicos en realidad no a veces desde acá se llevan algunas algunos se hacen algunas ideas que no no se pueden contrastar en los hechos y esta fecha tan importante 12 de agosto de 1806 que bueno que se oculta se tapa pero porque además como dice César Trejo el coordinador del observatorio Malvinas combatiente nos peleamos con los ingleses antes de ser una nación antes de ser argentinos ya nos estábamos peleando con los ingleses de alguna manera al día de hoy también lo estamos haciendo porque bueno el gran territorio de las Islas Malvinas probablemente haciendo un giro ahí en la reconquista comenzamos a ser argentinos no lo sabíamos comenzamos a claro como decía Mariano Moreno en esa placa que mostraste exactamente yo creo que las palabras de Moreno son son para analizarlas mucho también hay un himno a la reconquista que escribe Vicente López hay un fervor patriótico fenomenal y cuando y el prestigio que adquiere Buenos Aires por esto es tal que en gran medida va va a acompañar parte de la lucha de la independencia después se encargó de perderlo claro si si por intereses mezquinos pero bueno bien Fabián para agradecerte este tiempo lo que quieras cerrar sobre esta fecha y este periodo tan importante para todos y todas que lo tenemos que repasar cada año en un momento era feriado el 12 de agosto para celebrar el día para recordarlo para entender que había pasado se quitó ese feriado lógicamente porque como decía Fabián es una fecha que molesta que molesta a ciertos intereses porque es una fecha que nos vuelve a mostrar de quienes son nuestros enemigos una vez más que están en una hasta la época de Rosa se festejaba un feriado junto al 25 de mayo y después lo fueron ocultando no simplemente recordar que es un hecho fundacional de la nacionalidad que la presencia del inglés en nuestra historia es una afirmación nacional actúa como un catalizador de afirmación nacional el día de la soberanía argentina en obligado es por los ingleses el día de tal cosa y Malvinas es por los ingleses en general es el otro que nos muestra todo el día quiénes somos su presencia en la base militar de Malvinas nos muestra todos los días quiénes somos simplemente agradecerte Juan la posibilidad de de conmemorar este día que muchas veces nos cuesta te felicito por por haber hecho de este día un efeméride de nuestra historia importante y bueno mandarte como siempre un fuerte abrazo a toda la audiencia y bueno con el afecto de siempre muchísimas gracias Fabián Fabián es licenciado en historia general retirado Fabián Brown docente de la Universidad Nacional de Lanús pasó por Malvinas causa central muchas gracias Fabián